Solana podría enfrentarse a duras caídas en el corto plazo. Sí que es verdad que Solana es una de las criptomonedas, es una de las altcoins que más ha crecido en este último mes. Ha superado a la mayoría de altcoins del ecosistema cripto. Todo esto se debe a la gran cantidad de memecoins y de tokens y de proyectos que están saliendo en la red de Solana. La cuestión es que como no siga esta tendencia de memecoins y de proyectos que vayan saliendo en la red de Solana, podemos enfrentarnos a un problema de que la red en el proyecto se desplome en cuanto a precio. Así que vamos a hacer un análisis técnico en el corto, medio y largo plazo a ver hacia qué precios podría subir o bajar Solana. Así que quédate hasta el final del vídeo porque creo que va a ser un vídeo muy interesante. Vamos a verlo. Bien, fijaros que Solana ha perdido zonas importantes. Teníamos aquí una compresión del precio que estaba bastante bien hecha. Y fijaros que hemos tenido una ruptura por la parte baja de este triángulo, podríamos decirlo, de compresión. Claro, aquí hay una cosa importante. Y es que es posible que podamos ir a buscar los 163 dólares en el precio de Solana. Daros cuenta que una cosa de las que me llama muchísimo la atención es el Squid Momentum más el ADX, que estamos ahora mismo en una direccionalidad bajista. Aunque sí que es verdad que no hay una tendencia definida. Por lo que es posible que dibujemos un pequeño valle rojo como ocurrió exactamente aquí, ¿vale? En el corto plazo y esto nos llevaría al precio directamente a los 164 dólares, 165 dólares más o menos por cada Solana. Esto en el corto plazo, es decir, posiblemente para lo que queda de esta semana, para hoy, mañana y pasado, es posible, como digo, que Solana siga cayendo hasta buscar, como digo, zonas de 160, 165 dólares por cada Solana. Y es que daros cuenta que el precio de Solana ha subido mucho. No obstante, si nos vamos a semanal, a una temporalidad un poquito más grande, fijaros que ahora mismo tenemos un impulso bajista en el semanal. ¿Qué implica esto? Pues esto implica la confirmación de que podremos tener un retroceso en el precio de Solana, que de hecho ya lo estamos teniendo. Como digo, esta zona de 160 sería una zona interesante para seguir. Aunque es probable que aunque tengamos una pequeña corrección en el corto plazo, hablo de esta semana y la que viene, aunque tengamos una pequeña corrección a corto plazo, a buscar estas zonas de aquí, todavía la tendencia sigue siendo alcista. Por lo tanto, no habría que preocuparse en el largo plazo porque fijaros que la tendencia sigue siendo alcista. Lo único que estamos viendo es que el Valle Verde se está empezando a poner un poquito más oscuro, donde está perdiendo fuerza, pero aún así la fuerte tendencia en el semanal sigue siendo alcista. Por lo tanto, en los próximos meses, en este mes y en el mes que viene, vamos a seguir viendo todavía fuerza alcista en el precio de Solana. Daros cuenta que no nos queda tanto para llegar a lo que viene siendo el máximo histórico. Estamos básicamente a un 23% del máximo histórico. Esto quiere decir que una buena semana o incluso un buen día de su vida, como ocurrió en esta vela, que estuvo un 46%, en un día prácticamente podríamos ir a buscar el máximo histórico cuando hagamos este apoyo e intentemos retestear de nuevo los 200 dólares, 207 dólares por cada Solana y a partir de aquí en un día podríamos llegar sin ningún problema al máximo histórico. Pero estoy hablando de que esto sería ya un poco más a largo plazo en el sentido de que Bitcoin lo primero que tiene que hacer es recuperarse y romper máximos históricos. Si Bitcoin rompe máximos históricos, esto seguramente se verá traducido de forma positiva en el precio de Solana y en el precio de todas las Alcoin en general. Daros cuenta que tenemos una gráfica muy parecida entre Solana y Bitcoin. Fijaros que Solana, como digo, pues está comprimiendo y hemos tenido aquí una ruptura. Veremos a ver si no es una falsa ruptura, aunque yo creo que va a profundizar un poco más en el precio. Ahora que verlo lo iremos analizando durante la semana que viene. Pero si nos fijamos en el precio de Bitcoin es muy parecido el movimiento, aunque sí que es verdad que el precio de Bitcoin no ha tenido una ruptura todavía de esta compresión del precio. Si no tenemos la ruptura por parte de Bitcoin, lo que ocurre es que de aquí vamos a buscar los 70.000 dólares y lo rompemos con fuerza para ir a buscar nuevo máximo histórico. Obviamente vamos a ver en el corto plazo que Solana también va a subir acompañado del resto de Alcoins. Y es que fijaros que ayer estábamos en el índice de miedo y codicia del mercado cripto. Ayer estábamos en avaricia, pero es que hemos pasado de 70 puntos a hoy 79 puntos de extrema avaricia. Esto puede implicar que es probable que la semana que viene vayamos a buscar nuevos máximos históricos en el precio de Bitcoin. Ojalá me equivoque para poder comprar Bitcoin más barato. Pero viendo un poquito que finalmente no ha roto hacia abajo y que parece ser que se están frenando bastante las ventas por parte de los ETFs de Bitcoin al contado, esto puede hacer, como digo, que vayamos a buscar un nuevo máximo histórico y que por lo tanto Solana, el movimiento que pueda hacer es probable que sea básicamente... A ver, vamos a ponerlo por aquí. Sol USDT. Aquí lo tenemos. Es muy probable que Solana tenga un movimiento parecido al de Bitcoin. Lo que pasa es que como Solana ya hemos tenido esta ruptura, pues seguramente sea un apoyo. Volverá a entrar y a partir de aquí intentaremos ir a buscar el máximo histórico que nos queda bastante cerca. La semana que viene es clave. ¿Por qué es clave? Porque quedan 16 días, 15 días a día de hoy para el halving de Bitcoin. Viendo un poquito lo que ha pasado con Bitcoin Cash, que tuvo el halving hace dos días, Bitcoin Cash estuvo subiendo muchísimo hasta tres días antes del halving de Bitcoin Cash, que cayó con fuerza, un 20%. Lo tenemos por aquí además, que lo estuvimos analizando en directo. ¿Dónde lo tenemos? Mira, por aquí está Bitcoin Cash. Fijaros que Bitcoin Cash, tres días antes del halving, que el halving fue en el día de ayer, fijaros que estuvo subiendo con fuerza tres días antes del halving, cayó con fuerza y ahora parece ser que quiere ir a buscar un nuevo máximo histórico. Es probable que en Bitcoin ocurre algo más o menos parecido. Bueno, Bitcoin Cash máximo histórico no, porque todavía nos queda bastante para el máximo histórico, pero bueno, para encontrar un nuevo máximo relativo de esta tendencia alcista que tenemos en Bitcoin Cash. Por lo tanto, tenemos en general un sentimiento de mercado bastante positivo. Fijaros que Solana está en el top 4 de plataformas de blockchain que más volumen está teniendo y más movimiento está teniendo. Fijaros que ha tenido un 89% de change en este último mes, ¿vale? Es decir, que ha habido muchísimo volumen, lanzamiento de nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Solana ha estado creciendo muchísimo. Si nos vamos aquí al overview de Defiyama y buscamos por aquí la red de Solana, fijaros en el TLV como ha ido subiendo bastante, pero fijaros que todavía está bastante lejos del TLV de su máximo histórico cuando en el anterior ciclo alcista tuvo pues muchísimo movimiento a la red de Solana, ¿vale? En este total value low. Como digo, todavía estamos a la mitad de la proyección del movimiento que tuvo Solana en su máximo histórico. Y lo único que seguimos viendo es nuevos y nuevos y nuevos y nuevos proyectos que se van lanzando en la red de Solana. Cada vez son muchos más y esto es muy positivo porque al final cuanto más proyectos haya en la red de Solana, el precio inevitablemente va a subir. Aunque no estoy diciendo que vaya a subir sí o sí, pero cuanto más proyectos y más interesa haya la red de Solana, muchísimo mejor. Daros cuenta que Solana actualmente está en el top 5 de criptomonedas más grandes por capitalización de mercado y eso que Solana cayó muchísimo cuando tuvimos la quiebra del exchange de FTX. Fijaros que está muy cerca de BNB, sí que es verdad que ahora ha caído bastante y BNB ha vuelto a superar a Solana, pero bueno, hay bastante movimiento en general y en estos últimos 7 días sí que es verdad que hemos tenido una caída, pero porque Bitcoin no está ahora mismo subiendo con fuerza y obviamente pues no se está viendo traducido esto en la altcoin. Pero en el momento que llegue la altseason, que esa es la cuestión, la altseason es cuando mucha liquidez que hay en Bitcoin se mueve a la altcoin. Esto se ve con la dominancia, lo he explicado también en varios vídeos, donde cuando la dominancia de Bitcoin lateralice o caiga es cuando sube la altcoin y es cuando podría subir Solana. Ahora mismo la dominancia de Bitcoin está subiendo y eso quiere decir que la mayoría de la liquidez se está quedando en Bitcoin. Entonces, cuando tengamos caídas, como por ejemplo ocurrió aquí, el 7 de enero de 2024, cuando tengamos caídas de la dominancia con fuerza o lateralización, es posible que veamos una altseason, una subida grande por parte de las altcoins, entre ellas Solana, pero todavía queda un poco de tiempo para esa altseason. Primero, Bitcoin tiene que seguir y arrancar su carrera alcista, que todavía nos queda un poco, ¿vale chicos? Así que nada, oye, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, me gustaría que me dejéis en los comentarios qué meme que os estáis siguiendo o qué proyectos estáis siguiendo en la red de Solana. Si os gusta la red de Solana o no, me gustaría saber vuestra opinión. Y nada, lo dicho, pues oye chicos, que muchísimas gracias por ver el vídeo y que como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima chicos, chao.